Buenas tardes a todos mis amigos, nos encontramos en el Hotel Jaragua, dándole una pequeña panorámica para que ustedes también disfruten la belleza que exhibe este majestuoso hotel. Verán ahora parte de su entorno. Estamos en una tarde noche bien, ya caída de una gran llovizna, víspera de los padres. Les invisto a todos ustedes a visitar esta hermosa ciudad, República Dominicana, capital. Estamos en víspera de los padres en República Dominicana, todos a ver este video, suscribirse al canal y compartirlo. Estamos en el Hotel Sheraton, Santo Domingo, Sheraton Dominicana, miren este bonito. Todos a suscribirse al canal, compartirlo y darle manito hacia arriba. Podemos observar allá a la lejanía, unos marcos del mar Caribe, República Dominicana. Esos son parte de los hoteles que se encuentran aquí, en el malecón de la República Dominicana. Y aquí, 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 aquí. Hotel y Casino Gordon. Nos encontramos ahora en el Ministerio de Cultura de República Dominicana, también situado en la medida Joe Washington. Nos encontramos en el obelisco hembra. Vamos al Caribe. Les invitamos a todos los turistas que deben ir al Caribe. y no visitar la República Dominicana, no han conocido cosas hermosas. Aquí tenemos un parque infantil, bien hermoso para la diversión de los niños. Por favor, a suscribirse al canal, compartirlo y darle manito hacia arriba. Nos encontramos en el parque Eugenio María de Osos, que está situado también... La mamá... George Washington. Bye. 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 Bye.